No sé cómo le haces a la ingeniería. Bueno, ya. Hola, ya serias. Serias como lo que somos. Claro, ya que lo que se escala tan bien. Aquí se escala tan bien. Que separe, 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 que separe. No, 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 no. It's going to break. Inspírate, 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 Mariana. Respira profundo. Aconsejame. Aconsejame. Aconsejame, también. Oh, yo te quiero para la gracia. A mí es un excelente trabajo. Yo tampoco. A cada uno de ustedes. A mis cajeros, el excelente Mystery Shop. A mis cocineros, excelentes cerradores. Managers. Que la única que separe con un dance topic es a Mary. Ella sabe porqué. Sí. Ella sabe los motivos. A veces me equivoco en decisiones. Lo siento mucho. Pero estoy aprendiendo que ahora día va a ser mejor. Y este año vamos a ser mejor. ¡Se puede! ¡Sí, se puede! ¡Se puede! ¡Nada, nada! ¡Nada! Hasta que viniera el Star Room. ¡Se hizo una gemela! ¡Ya, ya! ¡Se cayeron las manos! ¡Réanse, réanse! ¡Maria, lo has perdido! ¡Voy a perder mi revento! ¡Me estoy muriendo las cadenas para mí! ¡Maria, lo has perdido! ¡Maria, lo has perdido! ¡Maria, lo has perdido!